Buenas tardes, Toni. Buenas tardes. Estamos con Antonio Díaz Martínez. Eres Cantecoya, eres el jefe de la Coya Templaris de los Muevos y los Cristianos de Santa Ponsa. Sí. ¿Desde cuándo estás en la Coya, tú, Toni? Pues desde el año 79, 80, por ahí. O sea que prácticamente era desde el principio, desde el inicio. Sí, desde las primeras Coya que ya se hicieron, salió la de los Temparios. ¿Y tú por qué te metes en esto? Bueno, porque estaba ahí, conocí a algunas personas que querían entrar y hacer una Coya para decirles. Y estaba una que era la jefa, que ya no está con nosotros, Paquita Rebez. Paquita Rebez que está preparando una Coya en el cielo, ¿verdad, maldicho? Una gran amiga, que era, siempre íbamos los dos juntos a comprar y a hacer todas las cosas de la Coya. Luego estaba Mari Carrasco, Manoli, la mujer de Alejo. Habíamos cinco o seis personas que fundamos esta Coya. Pero previamente, ya por el año 79, ya hacéis un desfile, vosotros en Santa Monza, ¿verdad? No, bueno, es un desfile de cuatro personas, que hicimos y cruzamos la bahía en una barca remo. ¿En una barca remo? Sí, en una barca remo, que no llevamos trajes ni nada, solamente hicimos unos trajes de unas telas de estas, donde viene la envuelta la carne, las piezas de la ternera y eso, y de ahí se hicimos nosotros. Oye, ¿es verdad que tuviste problemas con la policía, con la policía local? Bueno, nos dijo que nos pusiéramos fuera de la carretera, fuera del asfalto, que no tuvieran un asfalto, y que estábamos en todo el periodo de tráfico. Le dijimos, no, mire, es que venimos desfilando, que no, no, eso no se puede hacer. Le dije que nos ha dado permiso, la rentabilidad, bueno, y llamaron y vieron que era verdad. Total, y dice, bueno, pero no te rompí el tráfico. Oye, Toni, una reflexión, fíjate, de esto que hace prácticamente un montón de años, ¿cómo ha cambiado de aquello a hoy día, verdad? Sí, mucho, mucho. Hay, las fiestas he cogido desde aquella época para acá un auge, un bestial, pero bastante, mucho, mucho. De haber, a lo menos, 100 o 200 personas, a haber miles y miles de personas aquí, que se gustan. Claro, Toni, vosotros sois concretamente la Colla Templaris, que la formáis principalmente personas que vivís aquí en Santa Ponsa, nos haciéndonos la entrevista en Santa Ponsa, y gente también de Galaxó. Estáis como hermanados, podríamos decir, ¿no? Sí, hay algunos también, un par de matrimonios de Tom Ferré y de Palmanova, Manolo de Tienda Palmanova, y en fin, pero la mayoría son de Santa Ponsa y Galaxó. Lo que es seguro es que la Colla de los Templarios, de los Templaris, no es la más antigua, pero no hay ninguna más antigua de aquella. No, en el mismo año se fundaron varias Collas. Se fundaron, no sé si fueron, me parece que fueron cuatro Collas Cristianas y cuatro Collas Mora, que fueron las que desfilaron, y luego ya en los años 80, 80 y tanto, para arriba ya empezaron a formar más Collas Mora. Para la gente que te está viendo, fundamentalmente gente que no conoce, gente que es fuera del municipio, que te está viendo mucha gente de Palma, de La Paz Forana, de otros municipios de la isla. ¿Qué diferencia hay entre los cristianos y los monos? Porque, claro, todos para todos, durante esa entrevista vamos a hablar de monos y cristianos, tú lo das por hecho, por eso es medio que sonríe, pero, ¿qué es la diferencia de monos y cristianos? Bueno, no hay diferencia. Lo que pasa es que, claro, cuando empezamos en el desfile, y luego vamos a las batallas, como en la cruz, en la playa pequeña, en la playa grande, en la batalla, pues, claro, ahí nos comportamos como si fuéramos enemigos, pero luego en el campamento somos todos amigos, somos una piña, todos, monos y cristianos. ¿Los templaris que sois cristianos o monos? No, no, cristianos. Sois cristianos. Nos vamos a centrar más en Mostracoya. ¿Por qué no nos cuenta? Porque mucha gente nos ha comentado que a veces se ha hecho un poquito de lío con los templaris, porque ha visto que varias veces habéis sido uniformados de diferente manera. Hay que decir que habéis cambiado hacia el lado de la historia. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Toni? Sí, bueno, lo primero llevábamos unos trajes, no eran trajes, eran como unas túnicas. Unas túnicas. Sí, como los monjes. Unas túnicas, unos vestidos, que nos llegaban casi a estar a los pies, y con un peto, el mismo peto, por delante llevábamos una cruz, y por detrás hacía como de capa. Pero era el mismo peto, ¿no? Era un peto completo, pero el delante por detrás, y luego gorro le robábamos, y escudos tampoco. No hay casi desarmados. Llevábamos la espada, pero no llevábamos escudos, ni llevábamos gorro, la mismo llevábamos solamente en el cuello, lo que hoy utilizamos para las capas. Esa cota de malla brillante que lleva. Exactamente. Lo poníamos en el cuello, o lo poníamos por la cabeza, depende. Si hacíamos saca de los puestos, lo poníamos en el cuello. Eso era lo que llevábamos. Pero, Toni, antes de seguir con la entrevista, para ti tampoco esto es tan nuevo, porque tú siempre has sido muy aficionado a los templarios, ¿verdad? Sí, bueno, yo tengo, ahí tengo dos o tres libros de los templarios, que me gustaron, y empecé a leerlos. Auge y caída, háblanos de eso. Auge y caída de los templarios. Sí. Esto, cuando la conquista de Felipe V, que fue el que mandó eliminar los templarios, que los templarios no es que fueran, como dicen algunos, un ejército, eran unos guerreros, monjes, que se dedicaban a transportar a la gente, a ayudarle a la gente, a escortar, de verdad. Una escorta, sí. Y ellos, la mayoría de las guerrillas no cobraban, le daban la voluntad lo que ellos querían. Y así fue, los templarios tienen mucha fama por eso, hicieron mucha riqueza, pero algunos guerreros se entrenaban como guerreros de cualquier ejército. Oye, y ahí tenemos, porque tenemos una panoplia aquí delante en la mesa, tenemos escudos, tenemos casco, ahora hablaremos del casco, lo dejaremos para el último porque es lo más interesante, pero tú eres un auténtico artesano, prácticamente toda tu colla va armada gracias a ti. Tony, cuéntanos. Bueno, no, yo me dedico a mi tiempo, la mayoría del tiempo, me dedico a estas cositas porque es un hobby que tengo, me gusta mucho y que cualquier día mi mujer me pide el divorcio porque me olvido de todo y me pongo a hacer. Mujer Lola es muy simpática y seguro que no. Me olvido de todo, me pongo a hacer que si el gorro, que si el escudo, que si las espadas, todo, y le tengo la terraza, el salón, lo tengo todo dentro de espada y así que... Pero bueno, bien, luego pasan estos tres días, nos lo pasamos bien, luego nos olvidamos todo. Tony, no vamos a revelar el día que estamos haciendo la entrevista, hoy es jueves, es que es cuando está viendo la gente en la entrevista, hoy es jueves, y mañana empieza la fiesta de Verlá para los moros y los cristianos, mañana viernes. ¿Mañana viernes qué hacéis? Porque, por lo que tenemos entendido, montáis los campamentos, pero la gente que se está viendo puede ir a montar los campamentos o cómo va a ir. Puede ir, pero no se lo aconsejo porque no hay nada, solamente montar los campamentos donde van cuatro o cinco de cada colla. ¿Qué son los campamentos? Donde montamos las carpas, van cuatro o cinco de cada colla, montan las carpas y esto es lo único que van a ver. Pero ahora, a partir de las siete de la tarde, sí, ya hay fiesta, hay... ¿Deficien de los moros? Está el deficien de los moros y luego después del deficien de los moros nos pasa... se pasa el rey moro, por las mesas de las carpas para que hay muchas mesas que entran en un concurso y van mirando valorando... Van mirando la decoración, van valorando según vean y va un jefe de cada colla va con ellos para hacer recorrido. Oye, Tony, hemos terminado el desfile, ya nos has comentado lo que sucede en el campamento durante la noche, pero antes de nada, en el desfile en modo del viernes por la noche, ¿por qué no aconsejas a la gente que venga fuera de Palma? ¿Tú dónde les aconsejaría que se situaran para que tuvieran una buena perspectiva del desfile? Bueno, yo creo que el mejor sitio para que ellos vean el desfile bien y lo vean todo es en la rotonda de Santa Ponta. La plaza de la rotonda es muy amplia y ahí lo pueden ver todos. Y una aclaración para que la gente que viene también, sobre todo la gente de Palma, la gente de los municipios de la isla, esto no es como los muertos y los cristianos de Poyefsa, aquí no os pecáis casi de verdad, ¿verdad? No, 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 algunos, porque algunos a veces que se han pasado con las cervecitas y bueno, pero normalmente ¿Es como diría el chavalín de buen rollo? Normalmente no, las peleas que hacemos las hacemos bien y luego terminamos dando un abrazo, todo es bien y no hay más rollo, no. Vale, una vez que terminamos ya nos has comentado que por la noche, muy bonito, ¿verdad? El viernes por la noche, la hermandad que hay entre todas las collas, tú lo has comentado, tú que eres el car de collas, va a ir visitando los diferentes campamentos, las diferentes carpas de cada uno, ¿qué se suele mirar ahí? Porque va el alcalde, va parte de la corporación municipal como nosotros, ¿verdad, Toro? Sí, claro. ¿Y no? Bueno, más que nada va a lo de los dos reyes, el rey, el rey, el rey cristiano, van visitando todas las carpas, van mirando lo que hay en cada carpa, van mirando los adornos, todo lo que hay y ellos mismos van, luego, como vamos un jefe de cada colla, también vamos mirando lo que hay para luego botarle a la colla que más nos ha gustado, claro. ¿La botáis? Sí, la botáis. ¿Y le dais una especie de premio? Sí, ¿un premio? Oye, Toro, la pregunta que más nos han hecho en mi canal televisión a lo largo de estos últimos 15 años sobre la fiesta no es quién son los templaris, no son quién los modos, cuándo se desfila, siempre nos preguntan lo mismo, ¿de dónde vienen los templaris? ¿De dónde los cristianos en general? ¿De dónde se embarcan? ¿Vosotros dónde embarcáis? ¿En la nave? ¿En los barcos? ¿De vela? Bueno, no, en Valencia, es una broma. ¿Seguíselo? En Valencia, es una broma, no, en Valencia no. Hay un embarcadero que hay aquí en este lado de la playa, en frente de Ramón de Moncada, ahí hay un embarcadero, ahí embarcamos, el barco coge como si fuera a Altamar, llega, que llegaron todos grandes a Altamar y luego se puede ver a la cruz y ya desembarcáis. Ya desembarcáis. Están los moros aquí esperando con su cante y nosotros ya vamos al nuestro y en fin. Pero vamos, que digo para aclarar a la gente y de una vez por todas acaba de desvelar el secreto que tiene medio calvía que es que no vendí de la playa. No, no. Oye, Toni, el desfile desembarcáis, desembarcáis en la cruz como tú dices de la cruz de Santa Ponza y ahí hay la primera topada, la primera batalla, ¿verdad? Sí, la primera batalla es en la cruz, sí, en el puerto de la cruz. Prácticamente hay poco público puede ir, ¿verdad? Sí, no, hay más que nada son los dos enfrentamientos de los cristianos, hay poca gente. La gente y desfiláis si tomáis calle desde la cruz hacia la playa pequeña. Hasta la playa pequeña. Oye, también otra pregunta que nos suelen hacer, ¿cómo identificamos la colla templaria? La gente que viene de fuera, que no os conoce, pero ha escuchado hablar de los templarios, ¿cómo es vuestro estandarte? Y explícanos, ¿cómo es el uniforme que lleváis este año? Bueno, el estandarte de los templarios es un estandarte blanco, totalmente blanco con una cruz roja. Este es el estandarte que llevamos. Aparte, yo tengo otro que es el de los templarios, ese es el estandarte de la colla. Yo el que tengo es el de los templarios, eso por mí. Y nos vamos a la playa grande, ahí es la batalla final. ¿Dónde recomiendas tú a la gente situarse, la gente que te esté viendo, para veros perfectamente? Bueno, en el paseo de la playa, a todo lo largo del paseo, desde donde se ponen los cristianos hasta donde se ponen los módulos, ahí hay muchos sitios. Y de ahí para adentro... La gente no puede entrar en la playa porque hay una banda de seguridad, ¿no? Puede entrar, pero detrás de las collas. Por detrás de las collas, y detrás de las collas cristianas y detrás de las collas moras. Y luego, por el paseo, por lo que es todo el paseo, te pueden poner esto. Tú, que tienes muchísimas peticiones de esto, ¿qué recomendarías? ¿A qué hora le dirías que se vinieran? Porque... ¿O no hay una hora determinada? Porque a veces atlas, ¿sabes más? No, sí, pero... ¿Qué horas recomendarías? Yo les recomendaría una hora tempranito, a las 7 o las 6, para que vean el campamento y mientras que están viendo los campamentos y el mercado medieval y todo eso, pues van esperando a que llegue el desfile. Llegamos al desfile, os ponéis las tropas enemigas uno a cada lado y ahí hay una confrontación. Sí, primero hay una... un retúbal de baile, un... un valle de escamón y hay un enfrentamiento entre los dos reyes, luego cada uno vuelve a su colla y entonces ya cuando se hablamos de... a la... Nos hablabas antes del estandarte de los templarios, que hay un estandarte que es verdad, el orgánico, el oficial que lleva y que va a ser el ayuntamiento que atenta la colla. Pero sí que es verdad que la colla templaria tiene un estandarte y creo que tenemos justamente una compañera de Radio Caldía que te lo va a entregar que ahí que la tenemos a Irene y ahí tenemos... Este es el estandarte templario. Gracias Irene. Y este estandarte es de la colla, ¿verdad Tony? Sí. Porque es lo bastante más bonito que el ayuntamiento. Bueno, este es de la colla, este lo he hecho yo personalmente y claro... Tony, ¿por qué no nos explicas? Porque vemos que es la misma cruz pero sí que tú le has añadido unas flores Sí. Desarmazarlo adornado. Sí, porque los templarios en aquella época tenían su... Había varias hermandades templarias y cada uno tenía su... Esta máquina es la representación de los templarios de la parte de Andalucía. Ajá. ¿Qué son los huevos de la Manoli? Los huevos de la Manoli lo verás tú. La Manoli en los primeros... ¿Qué primero tiene la Manoli? La Manoli es una... una de las... ¿Miembra de...? Una señora miembro de la colla de los templarios de las primeras que fundaron la colla. Estaba Manoli, Paquita, Mari Carrasco, en fin, ella es de la misma época, todo. Y una noche se presentó allí con la cestita esa que parecía la capelucita, de caña. Paquita dice, una señora muy simpática. Sí, sí, sí. Además es la mayor de la colla, la mujer mayor. Y nos trajo la cestita y empezó a sacar huevos cocidos. Oye, y la gente, vamos, pues, ¿quiere creer que terminaron con los huevos antes que todos los demás? Que todo es la millanta que había llevado, ¿verdad? Sí, sí. Y desde entonces se mantiene la tradición. La mayoría de las... Sí, sí, lo trae cada año, lo trae. ¿Nos quieres contar porque la primera vez trajo algo más, ¿no? Sí, trajo una cestita, la fiambrera, así, ¿eh? Con el buchumbo, pelado, y otro sin pelar para la carta. Sí, siempre trae algo, ella siempre busca algo para dos, ¿no? Porque ella es la que se encarga de dar un para la carta. Tony, la colla templaria, la colla templaris, sois uno de los estandartes de estas fiestas y fíjate si tanto os valoran las demás collas que tenéis este año. El 4K, vamos a decir el 4K, el 4K que pertenece a vos la colla, este año es Pau, pero estamos diciendo 4K y la gente que esté muy puesta en historia dirá no, no, realmente solo han tenido que tener leyes, pero hay que decir a la gente que está sabiendo que el primer leyes en Yomar que hubo en esta fiesta ¿fuiste tú? Sí, pero entonces no eran fiestas, no había collas ni nada, no había collas de esas ninguna, había, ya veis, habíamos 4 personas que íbamos en una barca, que algunos no los conoceréis, Adolfo, Luis, dos extremeños, o sea, dos extremeños, un granahino y no Sevilla, o sea, que esos son los, los cuatro, es importante recordar esas cosas, los cuatro que íbamos en una barca, remo, que tampoco llegamos a la cruz, que nos bajamos la caja pequeña, y casi nos detiene la policía, o sea que, Toni, volviendo, volviendo y recordando a las personas que sí formaron parte de esta colla, y que tú siempre la has tenido mucho aprecio, hace un tiempo llevasteis un crespón en el, en el estandarte, Patitas Le Ver, ¿qué era Patitas Le Ver para esta colla? Bueno, era, como usted diría yo, como la madre de una familia, ella era la que llevaba la colla, yo con ella la llevábamos, sí íbamos, siempre que había que ir a comprar íbamos los dos, sí teníamos que mirar tela para hacer los vestidos íbamos los dos, en fin, era el arma de la colla. Era el arma de la colla, ¿verdad? Se la sigue echando de miedo, ¿verdad? Sí, 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 claro, esto todavía ahí sí. Cambiando de tema, tenemos aquí el escudo, yo te lo voy a hacer, el escudo, perdona, el casco, yo te lo voy a acercar, sin de verdad todos sus secretos, eso es una obra tuya, sí, bueno, porque no nos cuesta, no nos cuesta de qué material están hechos, porque no vamos a quitar la magia, vamos a quitar la magia completamente del casco, pero sí nos podías contar la historia de este casco, el casco, por cierto, es más característico y más bonito de todas las collas, todo el mundo siempre lo dice, y sí que nos podías explicar de dónde te vino esa inspiración. Bueno, esto es un casco así, parecido a este, lo vi yo en una, en una revista, no una revista, un TVO, era de estos, cuando en aquella época, de estos del capitán sumero, y había un ejército que combatía con ellos y llevaban un gorro así como este, en vez de llevar las plumas, el pico terminaba en forma de lanza, y no llevaban las plumas, llevaban una forma de lanza, y aquí llevamos una forma de alas, pero no eran alas, era como, ¿qué te dirías?, un pico aquí y otro aquí, pero no eran alas, y yo digo, bueno, para que no sea el mismo, y puse las alas, pero más o menos así era, y luego ya cada uno lo adonda con estos adornos. ¿Cómo llevabas pateciendo medianamente? Sí, pero en la forma todas son las mismas, entonces, yo los hago todos iguales, el todo, este ahora mismo lo estoy arreglando porque de la batalla a pasar, ¿ves?, este no está... Ha tenido alguna incidencia. Ha tenido alguna y hay que arreglarlo, mira. Tony, y nos comiendan que tú eres una especie de poeta autodidacta, ¿nos puedes recitar alguno de esos poemas tan maravillosos que tienes? Bueno, voy a recitar uno de las fiestas que va dedicada a lo que es la fiesta de los moros cristianos de aquí de Calviar y dice así de esta manera. Vinieron los moros cruzando los mares, fortuna y riqueza trajeron en sus naves, en la isla de Mallorca su reino pusieron y a tan rica isla riqueza le dieron, jardines floridos, fuentes cristalinas, palacios de ensueño, mil cosas divinas. Ni el tiempo ha borrado las cosas que hicieron, ni los temporales con su ola y viento los vencieron. Pero vino un rey cristiano del ancho Aragón que venciendo al rey Moro hasta Mallorca llegó. Dicen que el rey Moro en su huida por Cabo fomentó lloraba mirando como su isla quedaba arrasada por las cuatro orillas de la isla de Mallorca y de toda su campilla. Y esta isla nunca lo ha negado. Es cristiana y es mora por los cuatro costados. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Toni! Oye, ya que nos han leído el poema aprovechamos y para la gente que se quiera acercar a la colla que se quiera ya para este año obviamente no da tiempo pero ¿por qué no les explicas cómo se pueden poner en contacto contigo si se quieren acercar al campamento para el año que viene y dónde contactar fundamentalmente con los templaris? Bueno, si vienen a la fiesta en el campamento ya saben los templarios preguntan por Toni Acevedo y saben quién soy y si quieren pues bueno hay mucha gente conocida en Galazó hay varias gente que conocen que son de la colla en Santa Ponza en Tom Perré y cualquier sitio que pregunte el otro día mismo fue preguntar en la tienda de Isabel por Toni Acevedo ¡Ah sí! si ese es el presidente de nuestra colla y sí sí hay y se le informa de cómo hay que hacerlo porque claro yo no decido quién entra y quién sabe es hacer una reunión y entre todos decimos sí entra o bien o sea lo hacemos por votación Toni ¿algo que te falte por comentar a la gente que te está viendo sobre todo si quieres contar algo de las fiestas de tu colla de algo que te haya quedado por decir? bueno sí más que me queda por decir Irene trae uno de los trajes que los trajes que tenemos tanto los de hombre tanto los de mujer tanto los de hombre como los de mujer ya tenemos que dar la gracia a las mujeres de las collas que son ellas las que hacen los trajes se encargan de hacer los trajes siempre tiene buena mano y ahora lo veremos porque son porque el traje de chica y el de chico no es el igual el de la mujer no es diferente ¿no? ¿no puedes adelantar como es el de los chicos como es el de los hombres? el de los chicos es pantalón negro casaca roja con la cú dorada ahí tenemos a Irene que posiblemente sea su vestido este el trae el vestido de la dale la vuelta Toni por favor llevan un velo ¿velo? dale la vuelta tres velos oye que bonito esto es prácticamente un traje de noche y el velo ahí tenemos el velo Irene no nos harías un favor póntelo gracias mira aquella camata Irene por favor oh que guapa la guerrera roja con la cruda la que un traje y la capa plateada también como la racota de malla que es la cruda roja y el gorro ya lo veis y el escudo pues y esto ese es el rostro ¿tienes ahí los detalles? esto que estáis viendo aquí ¿qué es esto Toni? estos son dos escudos porque tenemos porque tenemos este año de fila unos mellizos que tienen un año no puedo creerse que sean los escudos de unos nenes si esos mellizos ay por favor enseñatelo aquí de cámara Toni por favor ¿tienes ahí los detalles? miradol ¿tienes el agarrado? ¿tienes el agarrado? todavía no están terminados por favor todavía no están terminados por favor ahora tengo que pintar esto plateado todo y ponerle el filo si y por detrás voy a ponerlo ¿eh? brutal porque este por detrás mira como es ¿eh? si un cerro bueno pues Toni y luego la espada pues ya la has visto ¿no? si si la espada ¿con cuál Tani? ¿y acá no? esta 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 es tu espada ¿no? esta es la mía ¿ve? impresionante espada es mejor espada que la que lleva Trey esta es la que lleva Trey bastante mejor para el par de firme y para las pereas ¡buah! este este es otro tipo esta es una espada templaria ¿ve? son espadas templarias todas lo vamos montando poco a poco bueno Toni Antonio Díaz Martínez Catecoya jefe de la colla templaria de aquí de Santa Ponza muchas gracias por esta entrevista bien aquí estamos para serviros cuando queráis y hasta luego que nos vemos en el próximo video no 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 Gracias.